en este nuevo episodio del podcast he venido directamente a tentarte sí como lo estás oyendo he venido directamente a tentarte a ponerte los dientes largos si no es que directamente te lanzas a hacer como yo hacer lo que he hecho yo estos últimos cuatro días construir tu propio escritorio en linux si algo que parece una locura pues no lo es es algo relativamente sencillo si conoces las piezas y un poco más complicado si no las conoces pero vaya yo te puedo asegurar que dos o tres días te puedes meter en esto y en un par de semanas tenerlo listo depende de los conocimientos que tengas tanto de los windows manager como del funcionamiento de linux todo esto viene por una pregunta que tengo pendiente de finales del año pasado de danny en el que me consultaba o me pedía mi opinión sobre cuál de dos windows manager me parecían más interesantes si i3 o bspwm lo cierto es que yo para hacer o emitir cualquier valor de o sea para emitir cualquier juicio evidentemente como te puedes hacer una idea pues necesito haberlo probado si no esto es un poco locura y recientemente por una serie de circunstancias pues me ha dado por probarlo me ha dado por probarlo tanto como para sustituir definitivamente a qtile por bspwm como te contaré en el episodio del podcast de hoy esto de los windows manager no es algo que sea nuevo no es algo que vaya no haya contado en episodios anteriores del podcast lo cierto es que ya hablé sobre el windows manager en el episodio 183 titulado más allá de kd plasma o no mesel tiling windows manager pero no solamente es en el único episodio del podcast posteriormente en el episodio 246 7 en el que hablé recientemente sobre maldito kernel también estuve hablando algo sobre windows manager así de pasada pero un poco responsable también de este episodio del podcast así en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar pues básicamente eso sobre gestores de ventana sobre cómo puedes construir tu propio escritorio en linux y si te resulta interesante o te podría resultar interesante construir tu propio entorno de escritorio en linux básicamente si eres candidato a hacerlo vaya simplemente se trata de tentarte de ponerte los dientes largos si es que no te lanzas ya directamente a construir tu propio entorno de escritorio en linux soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 249 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un próximo verso una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar ya sea en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno voy directo al turrón sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000 como decían en el monopoli y me voy a meter directo en esto de construir tu propio entorno de escritorio linux primero voy a hacer una retrospectiva de cómo he llegado hasta aquí como he contado en algún episodio del podcast anterior desde hace ya más de un año que vengo utilizando esto de windows manager un poco pues como te diría tentado a su vez por ángel de ugeek que me comentó pues esto de i3 las posibilidades que tiene y a partir de ahí pues empecé a investigar yo por mi parte tanto investigué que me metí en qtile y creo que hasta hace recientemente poco qtile pues ha llegado a absorber el 30% de mi uso de ordenador quiero decir que siempre que estoy trabajando en atariado.es estoy un 70% en nomesel o un 30% aproximadamente con qtile con la llegada de la raspberry pi 400 pues la cosa es que dije hombre la raspberry pi 400 su sistema operativo del cual estoy publicando ahora los capítulos correspondientes del tutorial pues probándolo llegué a la conclusión de que era un sistema operativo que consumía relativamente poco dije hombre pues si esto consume poco si le pongo qtile esto va a ser vamos un mechero un mecherito y eso es lo que intenté lanzarme lanzarme a montarle o instalarle qtile pero no tuve éxito no tuve éxito y una verdadera lástima porque sí que me gustaría porque a pesar de que como ya comenté en el episodio 240 del podcast sobre navegación de vértigo de la raspberry pi 400 lo cierto es que el consumo de recursos es relativamente pequeño pues hombre con un windows manager todavía sería menos claro la otra alternativa era instalar i3 el inconveniente es que a mí i3 no me termina de convencer y no me termina de convencer por pequeños detalles pequeños detalles absurdos porque son pequeños detalles del como te digo pues como puede ser la separación en ventanas entre ventanas a mí me gusta que las ventanas estén pues con un espacio entre ventana y ventana pues de 10 o 15 píxel porque pues manías como a cada uno le gustan unas cosas pues a mí me gusta eso me resulta mucho más atractivo y eso es una de las cosas que echaba de menos podría haber instalado i3 gaps que es una un fork de i3 que te permite hacer precisamente eso el inconveniente un inconveniente que me acompañará ya a lo largo del podcast es que no está disponible en los repositorios oficiales de ubuntu con lo cual pues tengo que trabajar un poquito más y como tengo que trabajar un poquito más pues no me apetece la verdad es que no me apetece no tenía ganas yo de meterme en un fregado de hacer algo que no estuviera directamente los repositorios oficiales de ubuntu porque pues en primera por instalarlo y segunda por el mantenimiento te parecerá una tontería pero esto de tener los repositorios oficiales de ubuntu pues en los repositorios oficiales de cualquier distribución pues la ventaja que tiene básicamente es esa que en cualquier momento cuando se saca una actualización ya sea por una mejora o porque se ha encontrado un un bug pues se puede solucionar si lo tienes directo de los repositorios oficiales te lo descargas en el momento que esté disponible si no pues no te enteras o visitas de vez en cuando en los repositorios de donde te lo hayas instalado o no vas a saber si necesitas actualizar o no otra opción que estuve probando y que ya comenté en el episodio de maldito kernel es suai suai es una variante a i3 que tiene la ventaja que tiene espacio entre ventanas y que se caracteriza porque en vez de utilizar x11 utiliza wayland qué pasa que no tuve narices por no decir otro miembro del cuerpo a instalarlo en mi equipo no lo conseguí tampoco es que tampoco pienses que estuve vaya estuve investigando mucho cuál era el problema ni siquiera creo que llegué a mirar los logs así de gandulazo me puedes ver fíjate es que no total que llegados a este punto dije bueno pues si no puedo con i3 no puedo con qtile no puedo con swai pues vamos a probar otra cosa pero claro esto ya fue directamente mi ordenador ya me había picado el cusanillo de tener yo pues una variante de i3 y dije bueno ya que estoy estudiando rast por qué no buscar un window manager con rast y así pues digamos que cerramos el círculo y esto es lo primero que se me pasó por la mente hasta que me di cuenta que dentro de los repositorios oficiales de ubuntu no hay ningún window manager con rast el primero que estuve revisando es left wm pero como te digo como no están los repositorios oficiales de ubuntu me daba una pereza vamos pereza no perezón es que ni no no si voy a invertir más tiempo en instalar un window manager con rast antes que lo que yo quiero que es por un lado escribir y preparar los podcast y por otro lado aprender rast pues no le veo sentido con lo cual esta idea también la abandoné siguiente idea que se me pasó por la cabeza por la siguiente idea que se me pasó por la cabeza es voy a buscar un window manager que sea compatible o que tenga los gestos o que tenga los atajos de teclados los movimientos las características típicas de bim ya que es el editor que estoy utilizando ahora por defecto por qué no utilizar un window manager con las características de bim esto es un poco como te digo la mayoría de los window manager actualmente utilizan los atajos de teclado de bim para desplazarte utilizas hjkl y para muchas operaciones de este estilo utilizas todos estos atajos de teclado que son típicos de bim pero bueno pese a todo me decidí a probar uno de los uno de los windows manager que hay que según parece es el más querido por los que trabajan con bim se trata de herstlaft wm herstlaft o algo así vaya seguro que no ha acertado con la pronunciación porque esto es impronunciable de hecho en un momento iba a poner precisamente este título al podcast un window manager de cuyo nombre no quiero acordarme sin embargo todo esto ha ido variando ha ido cambiando hasta que he llegado lo que considero el mejor título para el podcast de hoy que es el que has podido ver esto de crear tu propio entorno de escritorio tu propio escritorio en linux porque como verás ahora el window manager con el que me he quedado es bspwm que también vaya telita vaya telita los desarrolladores que deberían de hacer todos un curso de naming porque es que esto es imposible no le podrían haber puesto un nombre más sencillito nada bspwm bueno total que me he quedado con ese window manager que es precisamente el windows manager que me decía dani en su pregunta que que me parecía bspwm frente a i3 y ahora antes de meterme de lleno sobre el bspwm quiero hacer dos cosas la primera es explicarte exactamente qué es un windows manager y la segunda es por qué te conviene o por qué no puedes pasar sin un windows manager directamente así probablemente sí que puedas pasar pero esto es como todo un window manager no es más que lo básico básico de un entorno de escritorio simplemente es una herramienta que se encarga de gestionar dónde va cada ventana en tu entorno de escritorio linux así digamos que cuando tú lanzas por ejemplo audacity por decirte una aplicación con un entorno de escritorio habitual como puede ser nomesel o cadeplasma pues la ventana irá donde vaya con un window manager en la ventana el o sea perdona el window manager se encarga de decirle exactamente dónde se tiene que ubicar pero el window manager no tiene nada más solamente se encarga de posicionar las ventanas en su sitio ni de ponerle características adicionales a las ventanas ni de ponerle bordes ni de poner ni de hacer absolutamente nada más incluso te diría más es que bspwm todavía hace menos ni siquiera se encarga de gestionar los atajos de teclado ni siquiera eso tiene una aplicación una herramienta externa para gestionar los atajos de teclado por eso te digo que es lo básico básico claro sobre lo básico básico sobre la piedra básica que es bspwm puedes ir construyendo exactamente tu entorno de escritorio para que se adapte exactamente a tus necesidades quiero decir puedes poner un lanzador de aplicaciones exactamente el que tú quieras no tienes que sustituir el que viene por defecto por el que tú quieras sino que tú directamente de principio pones el que tú quieres la el panel el panel que se sitúa en la parte superior del escritorio puedes definir tú cuál es el que quieres que sea no es necesario que lo configures o que sustituyas el que hay por otro no no tú directamente dices yo quiero este panel superior por ejemplo en mi caso el que he estado o por el que me he decantado finalmente es un panel superior que es súper sencillo que se llama polibar pero no es el único que hay hay bastantes más y tú puedes buscar el que mejor se adapte por eso te digo que un windows manager no es un entorno de escritorio es digamos que un poquito menos ahora que ya tienes claro lo que es un windows manager que no tiene nada que ver ni con kd plasma ni con nomesel ni con cinnamon ni con ninguno de estos entornos de escritorio te cuento las razones que tienes para lanzarte a construir tu propio escritorio en linux de construir o de utilizar un tiling windows manager un windows manager de tipo mosaico sobre las razones a favor es la primera y fundamental para mí es el tema del conocimiento porque con un tiling windows manager con un windows manager de estos lo que vas a aprender es una barbaridad no solamente sobre el windows manager que en el caso concreto de bspwm a pesar de que tiene una gran cantidad de opciones y de posibilidades tiene una limitación quiero decir que llega un momento en que ya lo conoces todo sino que vas a conocer el tu sistema operativo pero a conciencia quiero decir porque pues porque te lo tienes que montar tú todo desde el principio quiero decir si por ejemplo quieres ver en el panel superior la batería que le queda tu portátil esto lo tienes que poner tienes herramientas que te ayudan a ponerlo a ponerlo en polibar por ejemplo pero lo tienes que programar que sí que en internet existen cientos de miles de millones de scripts que te permiten hacer eso incluso preparados para bspwm incluso preparados para polibar sí pero y el subidón de adrenalina que te da cada vez que haces tú lo consigues tú y dices ese icono de ahí ese lanzador de aplicaciones ese esa aplicación eso es lo que sea lo he hecho yo y funciona y funciona a las mil maravillas es muy probable que luego venga tu primo y te diga vaya mierda de chisme que has puesto ahí pero la satisfacción que tienes tú no te la va a quitar diga el comentario que diga porque es sencillamente espectacular pero sobre todo es eso sobre todo es el conocimiento que vas a captar que vas a sacar utilizando un window manager y luego lo siguiente es la productividad evidentemente si tú te construyes tu entorno de escritorio va a ser un entorno de escritorio perfectamente adaptado a tus necesidades con lo cual vas a ser productivo al 100% el gran danificado en este caso pues el ratón porque un window manager se caracteriza básicamente porque utilizas el atajo de teclado para desplazarte entre todas las ventanas que hay claro esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes las ventajas es que mientras estás trabajando con texto pues esto va a las mil maravillas cuando trabajas con editores gráficos como pueden ser jimming escape como puede ser en fin audacity o ardor con todas estas herramientas pues al final necesitas manejar el ratón no es ningún inconveniente porque un window manager te permite manejar el ratón pero ahí pierdes un poco de las ventajas que te ofrece el window manager otra de las características brutales del window manager es que tú puedes decir exactamente qué aplicación va a qué entorno a qué escritorio y esto te lo explicaré un poco más adelante pero no tienes que pensar más tienes que si tienes varios monitores como es mi caso que ya he contado en alguna ocasión y yo abro firefox yo sé que firefox me va a ir al segundo monitor siempre si abro una ventana como si dos como si tres como si 50 ventanas todas las ventanas que abra van a ir a segundo monitor mientras que si abro un terminal va a ir al primero y si abro telegram por ejemplo va a ir al tercero estas son pequeñas características que pues que te aumentan la productividad y como te digo evidentemente en contra pues tienes que pues es mucho más cómodo más sencillo más más cómodo creo yo utilizar un entorno de escritorio como no me sé el plasma cinnamon mate o cualquiera de estos a la hora de gestionar una aplicación gráfica dicho esto que es bspwm bueno pues llegados a este punto decirte primero porque me he decantado por bspwm o mejor primero que es bspwm bueno por decirte o por explicarte un poco que es bspwm es decirte que se trata de un gestor de ventanas tipo mosaico un window manager tipo tiling que vengo diciéndote desde el principio del podcast con lo cual ya sabes más o menos que es esto del bspwm se encarga básicamente de organizar las ventanas en un árbol binario todo el entorno todo lo que es el bspwm se organiza en monitores escritorios y ventanas de manera que un monitor tiene varios escritorios y cada escritorio tiene varias ventanas que es esto de los escritorios bueno si vienes de linux más o menos ya te ya tienes una idea de qué es esto de los escritorios sabes que en linux creo que ahora en windows también puedes tener varios escritorios un escritorio físico lo que es la pantalla y luego varios escritorios virtuales que puedes reemplazar un escritorio de los virtuales por el escritorio por el escritorio físico esto en un window manager tiene todavía mucho más sentido porque los windows manager los windows manager de tipo mosaico los gestores de ventana tipo mosaico lo que hacen es que todas las ventanas no se solapan no ponen una ventana encima de otra sino que ponen una ventana al lado de otra qué es lo que pasa al poner una ventana al lado de otra porque llega un momento que necesitan más espacio y esto lo soluciones pasando una ventana del escritorio físico en el que te encuentras a un escritorio virtual por ejemplo al escritorio número 2 que estará por detrás dicho esto y esto cómo casa con los monitores bueno como te he contado anteriormente yo tengo tres monitores actualmente en cada monitor he definido tres escritorios de manera que yo puedo tener en el primer escritorio un terminal en el segundo escritorio otro terminal y en el tercer escritorio por ejemplo pues no te sé decir por ejemplo jimp esto sería en el y los tres en el primer monitor en el segundo monitor como te he dicho lo que tengo es navegadores en este caso por ejemplo tendría firefox que es el que utilizo yo habitualmente puedo tener dos firefox abierto uno al lado del otro o puedo tener un firefox en el primer escritorio un firefox en el segundo escritorio bueno en este caso serían en el escritorio número 4 y en el escritorio número 5 y mientras que en el escritorio en la pantalla en el monitor integrado del portátil que es el monitor número 3 ahí lo que tengo pues son los el escritorio número 7 el 8 y el 9 de manera que en cada monitor tengo tres escritorios y puedo ir subiendo bajando de un escritorio a otro según mis necesidades como te digo herramientas como pueden ser firefox como pueden ser foliate para leer libros electrónicos como puede ser evice o como puede ser algún tipo de herramienta que me permita leer documentos todas estas van a ir al monitor número 2 y las tengo definidas así por defecto no me tengo que calentar la cabeza si quiero consultar un documento pdf si abro un documento pdf directamente desde internet este va a ir a parar al monitor número 2 sin calentarme la cabeza y lo mismo pasa con telegram si abro telegram este va a ir por defecto al monitor número 3 y esto es una ventaja aquí he tenido un pequeño inconveniente y esto lo he dejado en las notas del podcast y es como reconoce un window manager como puede ser bspwm como reconoce los monitores existe una herramienta que se llama x rant r que te permite definir exactamente cuál es el monitor y esto es lo que he hecho y una vez te he contado un poco qué es esto de bspwm cómo se comporta cómo funciona más o menos voy al tema de montarte tu entorno de escritorio linux de montarte tu propio entorno o tu propio escritorio ajustado exactamente a tus necesidades y es que como te digo bspwm viene con lo mínimo pero lo mínimo 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 y eres tú el responsable el único responsable de añadir aquellas partes que quieras ni más ni menos exactamente las que tú necesites sin tener que complicarte la cabeza no tienes que sustituir una pieza por otra simplemente tienes que añadir aquellas piezas que necesitas así bspwm es tan minimalista que ni siquiera se encarga de gestionar los atajos de teclado esto lo delega en otra aplicación que es sxhkd que es la encargada de definirle mediante un archivo de configuración que atajos de teclado se corresponden con qué acciones por ejemplo qué atajo de teclado se corresponde con llamar al o ver digamos el escritorio número 1 o el escritorio número 2 o el escritorio número 3 que todo esto se hace con la tecla super que es la tecla windows habitualmente más el número correspondiente para ver el escritorio número 1 pues verás super más 1 y así esto es básicamente lo que viene cuando instalas bspwm claro lo que te estarás preguntando ahora es vaya y yo como inicio una aplicación aquí bueno hay algunas aplicaciones o mejor dicho podrías no necesitar ninguna podría necesitar simplemente el terminal con lo cual si tú solamente necesitas el terminal pues con definir directamente en el archivo de configuración de sxhkd y ahora vuelvo a hacer un llamamiento directamente a los desarrolladores para que hagan urgentemente un curso de naming porque sxhkd pues para decirlo en un podcast manda narices bueno como te digo en los atajos de teclado los defines directamente en sxhkd si tú solamente pongamos que utilizas el terminal digamos que utilizas un terminal como puede ser alacriti utilizas firefox y utilizas por ejemplo audacity lo que podrías hacer es crear tus propios atajos de teclado para estas tres herramientas y no necesitarías nada más con esto ya tienes suficiente pero y si de vez en cuando lanzas otra aplicación más bueno pues entonces lo que necesitas es un lanzador de aplicaciones un lanzador de aplicaciones que te permita lanzar de manera fácil rápida y sencilla todas las aplicaciones que tienes instaladas por defecto en tu equipo sobre estas aplicaciones o sobre estas herramientas pues ya te hablé te hablé en el episodio número 202 del podcast un sobre un lanzador en concreto sobre rofi rofi es un lanzador minimalista para linux y que a mí me gusta muchísimo porque te permite hacer por diferentes opciones diferentes trabajos diferentes configuraciones no solamente te permite lanzar aplicaciones sino que también te permite hacer otras cosas como podría ser lanzar sesiones ssh directamente desde rofi o sea directamente desde rofi tienes todo vaya al final lo que hace es tan sencillo como leer el config del que se encuentra en punto ssh y diciéndole el nombre de el host al que te quieres conectar pues él hace todo el trabajo lanza el terminal y inicia la conexión luego tú ya te encargas de hacer el resto aquí me ha faltado algo me ha faltado una herramienta adicional para poder hacer las búsquedas dentro de mi propia página web es decir como soy así de pago lo que yo quería es pues cuando hago mención al episodio número 202 del podcast ponerte aquí directamente el enlace a ponerte el título y el enlace al podcast esto yo lo que hago es hacer una búsqueda en google y cómo hago la búsqueda en google pues directamente abro en navegador y pongo site siete dos puntos https dos puntos w bueno mejor lo recorto todavía más porque hago siete dos puntos atareado punto es y luego la palabra que quiero buscar así sencillo esto lo pones en la caja de búsqueda de google y te busca todas las palabras relacionadas con la que tú le has indicado bueno todas las páginas de atareado punto es con eso así de sencillo siete dos puntos atareado punto es y lo que quieres buscar si quieres buscar sobre powershell pues siete dos puntos atareado punto es barra powershell barra no espacio powershell bueno pues esto es lo que hago bueno lo que he hecho al final ha sido crearme un pequeño script que me abre una ventanita y ahí escribo la palabra y él directamente se encarga de abrir firefox o abrir una nueva pestaña en firefox haciéndome ya directamente la búsqueda uno es así de gandor que le vamos a hacer en cuanto al panel superior como te he dicho bspwm viene con lo mínimo minimorum con lo más básico entonces hace falta o si quieres puedes ponerle un panel superior yo me he decantado por polibar y me he decantado por polibar pues no tengo ni idea por qué porque directamente bueno probé que creo recordar que probé uno que ahora ni me acuerdo cómo se llama y el siguiente que probé es polibar vi todas las posibilidades que tenía y te puedo asegurar que es una auténtica delicia con la combinación de polibar y los pequeños detalles y los pequeños ajustes que le he hecho a bspwm me ha quedado un escritorio que es una pasada de verdad que es una pasada para configurar polibar no te vayas a creer que he estado ahí dedicándole tiempo actualmente no tengo ningún tiempo con lo cual he ido directo al grano he buscado un repositorio que hay en github que se llama polibar themes y en concreto un tema que se llama forest he hecho unos pequeños cambios para configurarlo para adaptarlo a lo que yo quería pero muy poco y con esto me ha quedado un escritorio verdaderamente espectacular voy a ver si dejo una captura en las notas del podcast para que lo veas porque es precioso de verdad o sea te parece mentira que yo diga la palabra precioso pero es así es que me ha quedado muy bien luego otra opción que tienes es compton compton lo que te permite es darle más características a las ventanas en este caso pues básicamente el tema de la transparencia yo no lo he utilizado lo probé estuve jugando con él pero tenía un problema con la transparencia y firefox porque me desaparecía el contenido de las páginas de firefox sí es cierto que cuando movía el ratón encima de firefox volvía a aparecer el contenido pero no es exactamente eso lo que yo quiero yo lo que quiero es ser muy rápido muy ágil y otra de las herramientas el fondo de pantalla el fondo de pantalla es algo que bueno pues me gusta tener ahí algo detrás algo que no sea pues un color algo monocromático pues me gusta tener pues una imagen y para esto utilizo una herramienta que se llama fe f e h no fe de que tenga c sino fe de f e h en combinación con una de las aplicaciones de desarrollo propio que se llama daily wallpaper que es la que se encarga de cambiar pues el fondo de pantalla el fondo de pantalla que actualmente los estoy sacando de ansplus todo esto los tres herramientas te las dejo en las notas del podcast para que puedas instalarlas con facilidad de esta manera todos los días tengo una actualización de mi fondo de pantalla y no tengo que preocuparme por ir cambiándolo ya se encarga daily wallpaper de cada vez que hay un nuevo fondo de pantalla en ansplus en el fondo de pantalla del día en la imagen del día pues él se encarga de descargármelo una una maravilla es una maravilla total que como ves he podido construir lo más básico todo adaptado a mis necesidades y según mis gustos he ido modificándolo y adaptando pero muy poco la verdad es que como te puedes hacer una idea en cuatro días después de haber probado los que he probado después de haber hecho la configuración pues lo ha adaptado muy poco pero lo justo y necesario para que me sienta suficientemente cómodo para desplazarme ahora qué inconveniente tiene o el inconveniente más grande que puedes encontrarte con un window manager pues el inconveniente más grande el inconveniente fundamental es que vas a dedicarle horas horas hasta configurarlo y dejarlo justo a tus necesidades va a adaptarlo mejorarlo y luego vas a tener determinados problemas con determinadas aplicaciones pues aplicaciones que por lo que sea no se adaptan bien a ese entorno de escritorio y que necesitas configurarlas pero como te digo esto no es un trabajo de un día no es un trabajo de dos días es un trabajo que puedes desarrollar durante semanas si quieres hasta que te quede exactamente como tú quieres es decir tú puedes en tu entrada a ubuntu o a la distribución que tú quieras puedes elegir o bien abrir tu nomes él o tu kd plasma o lo que tú quieras o bien directamente abrir bspwm o el gestor de ventanas que tú quieras así día a día poco a poco lo vas modificando lo vas adaptando te vas acostumbrando a su uso ves lo rápido que te mueves ves lo fácil que es cambiar de una ventana a otra sin tener que estar jugando con el alt tab ves la posibilidad de lanzar aplicaciones de cambiar aplicaciones desde herramientas como puede ser rofi en fin no solamente esto sino que además con tus conocimientos de base puedes ir modificando y creando pequeños scripts pequeños scripts para modificar polibar o simplemente utilizar otra barra de panel superior la que tú consideres en fin ya has visto lo que me he liado has visto lo que me he liado en estos últimos días con todo esto de los windows manager y por el momento como te digo me he quedado con bspwm aunque me quedan dos trabajos importantes por hacer el primero es la copia de los dot files una de las grandes ventajas de los windows manager es que vienen definidos todos por defecto mediante archivos de texto plano archivos de texto plano que los puedes guardar en cualquier sitio los puedes tener incluso en un repositorio en github o en gilap o en donde quieras y cuando quieras configurártelo simplemente te bajas ese archivo ese dot file lo pones y ya tendrías tu entorno de escritorio exactamente igual ya sea en tu escritorio principal como en tu pi 400 exactamente lo mismo y luego hay otro trabajo adicional que tengo pendiente que es instalar bspwm en la raspberry pi 400 que quizá es uno de los pasos que tendría que haber dado antes pero bueno como estoy muy cómodo pues lo he ido postergando y tampoco es que le haya dedicado demasiado en fin que ahí es ahí es nada como dice aquel ahora mismo está mi entorno de escritorio por defecto junto con nomesel y voy jugando uno con el otro y más o menos ya tengo mi entorno de escritorio montado por mí con los atajos de teclado que a mí me gustan para desplazarme con rapidez y fluidez y todo lo necesario así que ahora pues básicamente te toca a ti yo intentaré publicar todo esto para que veas las posibilidades de lo que hay y que seas consciente de lo que puedes llegar a hacer y que básicamente el ratón está en vías de extinción en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te haya picado la curiosidad y sobre todo que te haya tentado si puedes te agradecería una valoración ya sea en ebox o en apple podcast pues para dar a conocer el podcast porque cuanta más gente conozca el podcast más gente puede llegar a linux y más gente se podrá ayudar te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más fácil esta valoración por otro lado recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa de la fantástica de la estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcast te puedes suscribir a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y antes de que se me olvide recuerda 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 que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con bspwm o con cualquier otro windows manager mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!